¡Suscríbete al canal! Es uno de los mazos nuevos que nos han presentado para CIEC, para Cyberstorm Access Y pues he traído una build que llevo testeando, bueno no solo esta, he estado probando mucho el arquetipo Lo he estado jugando puro, lo he estado jugando con Sprite, con Sprigans y esta versión Y al final he llegado a la conclusión de que esta es la mejor manera de jugar O sea es la que más me ha gustado Con el Sprite tiene cierta sinergia que está bastante guay Pero a mí en lo particular no me ha gustado demasiado Pero esta sí, esta ha sido la build que más me ha gustado de Manadome ¿Qué poder deciros de los Manadome? Están incompletos todavía, les faltan soporte Pero pueden jugarse perfectamente tal cual están Y sí que es cierto que el mazo puro es basura Cualquiera que os diga que el mazo de Manadome, solamente Manadome en plan puro Es bueno o se está mintiendo en la cara o no tiene ni puta idea del juego Una de las dos Porque sinceramente yo lo he estado probando y tiene algunos combos y tal Pero el mazo carece de cierta consistencia Hasta cierto punto Me da esa sensación Y en este caso nosotros lo vamos a mezclar con el Break Token Porque esto le da un plus adicional para poder aprovechar un poquito el mazo Para dejar alguna negación más Y no dejar un campo Ojo no es frágil el campo que deja el Manadome Pero al menos dejar un campo un poquito más fuerte El mazo en sí está bastante bien Además es una mecánica interesante Porque funciona con la destrucción Cuando destruyes las cartas activan efectos Lo cual pues me llegó a pensar de primera instancia en Metal Force Y en True King Porque es un poquito como funciona Con Dinos también lo estuve pensando Pero al final Esta versión es bastante interesante tal cual está Entonces vamos a ver ahora un poquito como funciona el mazo Manadome Pero antes de comenzar recordad que abajo en la descripción tendréis el lanzamiento premium Por si queréis apoyar el canal económicamente El botón de insalado de la suscripción que cumple con la misma función Y también las redes sociales para que apoyéis el canal Y esto siga creciendo y siga subiendo vídeos Sin mucho más que decir Vamos a ver el Manadome Bien, para empezar con el Manadome Pues obviamente vamos a llevar los 3 Visas Starfrost Ya que es con lo que funciona el mazo principalmente Este Visas está muy bien Porque se invoca destruyendo un monstruo Entonces esto nos va a venir guay Porque la mecánica principal viene con las bolitas ¿Vale? Las bolitas de Manadium Estas o de los Manadome Básicamente cada vez que se destruyen Te va a invocar una bolita de su mismo nombre Es decir La Fearless Pues una Fearless Y la otra que es la de Lastear Que es el Mic Pues otro Mic ¿Vale? Y puedes regularle el nivel Dado que ambos son Tuner Pues puedes convertirlos en nivel 4 Lo cual pues bueno El mazo se enfoca en hacer Synchro 10 Básicamente Pero puedes hacer también Synchro 8 y demás Entonces es un poquito La jugabilidad que tiene el mazo Vamos a ir a jugar alrededor de la destrucción Por lo cual el Visas Lo podemos invocar destruyendo ¿Vale? De gratis Entonces obviamente invocamos Visas Se nos va luego a activar el efecto de la bola que hayamos roto Y vamos a empezar a combar a partir de ahí Esto sí que es cierto Que también vamos a tener otro target para destruir Que es Bao Baboon Una carta que a mí me gustaba mucho Porque esta carta Bueno, tengo muy buenos recuerdos de ella A uno de mis mejores amigos Le gustaba un montón Cuando jugaba la Metal Foes Y que en paz descanse Y ahora pues Siempre que juego algo de destrucción Siempre me acuerdo de ella Y el Bao Baboon Concretamente dentro de esta build Hace de puente Entre la Manadium Y la Brave Token ¿Por qué? Bueno, Bao Baboon Lo veremos después Pero tiene un efecto Cuando se destruye De generarse más Bao Baboons en campo Y son niveles 3 Entonces vamos a utilizarlos Para Cherubini Tirar al cementerio Y empezar a hacer combo Brave Token Lo veréis luego en la parte del combo Y os lo explicaré luego un poquito Con más detalle Y haremos después triple El Ryuhard Básicamente funciona un poco a la par Que el Visas Pero es un poquito peor Se va a invocar Durante la Main Phase Desde la mano Como Quick Play Seleccionando un monstruo Manadium que controlemos O un monstruo con 1500 Ataque, 2100 de defensa Y destruyéndolo Y luego pues se invoca Si es invocado De manera normal o especial Nos va a añadir una carta Manadium Entonces nos va a servir Para buscarnos prácticamente todo A excepción De el campo Porque Al igual que todos los campos Del logro de Visas No tiene el nombre Del arquetipo ¿Vale? Entonces pues bueno Es un poquito Para lo que va a servir Aparte que no es Tuner Es de los pocos que tenemos Que no son Tuner Y que vamos a poder utilizar Para hacer sincronía Luego también vamos a llevar Un Rage Heart Porque vamos a tener Un combo Ya que el Visas Se puede utilizar Para la invocación Por link De este El Skyclaw Light Heart Que nos va a venir bien Porque nos va a buscar Cartas y demás Y luego vamos a poder Invocarnos esto Entonces tiene ese pequeño combo Luego aparte también Es una buena invocación normal En cuanto no activa efecto Porque recordemos Que con los Break Token Si activamos el efecto En nuestra invocación normal No vamos a poder Hacerlo Break Token Entonces pues esto Lo podemos invocar normal Lo convertimos en el pequeñajo El pequeñajo Nos va a buscar campo Vamos a activar campo Etc, etc, etc Entonces tenemos ahí opciones ¿Vale? También se nos va a invocar Justo debajo del link Entonces si tenemos el link Que lo hemos invocado con Visas Podemos simplemente invocar esto Y cuando este es invocado De manera especial O normal Nos va a añadir una mágica O trampa Scareclaw Una Terrogarra Que en este caso Pues vamos a llevar Solo un target Que es la Rival Porque simplemente Es un Monster Reborn Para volverlo a traer a campo Y utilizarlo de nuevo Pues o para link O para sincronía O para lo que sea ¿Vale? Después vamos a llevar Triple de la bola De los Scareclaw Y triple de la bola De los Terlaments Básicamente lo que os he comentado antes Cuando se destruyen Pues te va a invocar Otro monstruo igual que él Y si controlamos Un Visas Starfrost O un monstruo Con 1500 de ataque A 2100 de defensa Se puede invocar De manera especial Desde la mano Esto está muy bien Porque bueno Básicamente son Extenders Vamos a plantar Un montón de ellos Y luego pues los vamos A ir destruyendo Para activar sus efectos Y demás Esto nos va a combar Con el campo Porque el campo Lo que hace es que Cuando destruyamos A una de estas bolas Nos va a invocar Esa bola desde cementerio Por lo cual Una bola nos va a traer Otra bola Y luego el campo Nos va a traer Esa bola que hemos roto Por lo cual vamos a tener Los dos tuners de nivel 2 Más el Visas Starfrost Y de esta manera Vamos a poder hacer Al boss monster del arquetipo Que es el Prime Hub ¿Vale? Bastante bueno Me ha gustado mucho esa carta Luego triple Bob Baboon Esta carta es brutal Cuando es invocada Normal o especial Robamos una carta Y luego ponemos una carta De nuestra mano En el bot O el top del deck Esto pues Obviamente la primera vez Que lo invocamos normal No lo vamos a activar Porque si no Luego nos vamos a copar Al activar el efecto Del aramesir Pero luego si Cuando rompamos Ese primer Bob Baboon Con Visas Lo que vamos a hacer Es traernos dos babuinos Y los babuinos Nos van a activar el efecto Vamos a mover la mano Vamos a poder robar Y luego Como son niveles 3 Podemos hacernos Con ellos a Cherubini Con Cherubini Vamos a tirar A nuestro cementerio Un nivel 3 Que va a ser La water enchantress Y desterrando la enchantress Nos tenemos aramesir Y hacemos todo el combo Break token Entonces como veis Pues nos va a dar Mucha chance De tener materiales Adicionales en campo Aparte Si ya tenemos la enchantress En mano Por ejemplo O el aramesir Lo que podemos hacer Es aprovecharlos Podemos romperlos igual Vamos a invocarnos dos Vamos a mover la mano Y podemos utilizarlos Para invocarnos El bambolís Sin ghost y shadow De esta manera Pues tenemos un control adicional Dándonos un poco De poder de robo Por último Vamos a llevar Del elemental hero Prisma Esto ya sería Para finalizar Todo el apartado De visas Barra Manadium Dado que es una carta Que está muy bien Porque si que se toca Subir un poquito de precio Por este mazo Realmente Pero está muy bien Porque tú lo que haces Es muestras La fusión de visas El astralode Vas a tirar Al cementerio Un visas Y de esta manera Pues ya tienes Otro visas Entonces puedes utilizar Uno para hacer Sincronía Fusiones O lo que sea Y el otro De este cementerio Para hacer otra fusión Y esto es así Porque ya veremos Que son fusiones de contacto ¿Vale? Muy importante Luego llevaremos Triple Asblosson Y use Spring Como handtrap Aquí pues realmente Podéis llevar lo que queráis Podéis llevar troll Podéis llevar Nibiru Podéis llevar un poquito Lo que queráis Al final simplemente es Para frenar un poquito más Es un mazo Que es hard going first Entonces pues bueno Si por lo que sea Nos toca ir second Pues hay que seidear No tiene mucho más Y luego vamos a llevar Obviamente el Enjain De los Breaktoken Vamos a llevar un grifo Junto con 3 de la Enchantress Doble del Aramesir Solo se necesita 2 Porque ya habéis visto Que es perfectamente buscable Llevar 3 sería Un exceso Porque vas a brickearte mucho La Faithful Adventure Y el Dracobac O sea no tiene mucho más Aparte de cartas mágicas El resto Porque esta sí que es cierto Que son las del Enjain Breaktoken Vamos a llevar triple Del Calarium El nuevo campo Bueno el nuevo campo Es el campo de los Manadium ¿Qué hace? Pues cuando tú lo activas Te va a añadir un Manadium Como todos los campos Que ya hemos visto De la hora de Visas Luego aparte Los monstruos de luz Que controlemos Ganan 100 de ataque Por cada tuner Que controlemos Y esté en el cementerio Por lo cual El Prime Heart Y todo el Visas Todos estos van a ganar Muchísimo ataque Porque vamos a tener De tuner Uno que va a ser el Visas Otro que va a ser el Fairless Otro que va a ser el Mic Y otro que va a ser La Asblossom Por lo cual pues bueno Tenemos varios tuners ahí Que nos van a dar 400 de ataque en este caso Pero podría haber más O podéis incluso llevar Tuners de estos de Stradec Que también pues Podrían funcionar Bastante bien Luego aparte Cuando ya os he comentado Cuando rompamos a nuestras bolas Nos va a invocar Esa bola desde el cementerio Por lo cual pues vamos a tener Cuando rompamos a nuestras bolas Joder que bien ha sonado eso Que de putísima madre Vamos a poder hacer El combo más fácilmente Después vamos a llevar Triple Delascision Este básicamente Es una especie De terraformación Podemos romper Uno de nuestros monstruos Por lo cual Puede ser incluso El Baobabuino Y nos haría combo El Baobabuino Para añadirnos El campo a mano Entonces está bastante bien Por ello Luego aparte lo podemos Destraer del cementerio Para invocarnos De manera especial Desde la mano A un Visas Starfrost O un Manadium Entonces de esta manera Pues vamos a poder Continuar haciendo combo Y sobre todo Si nos niegan O nos paran El efecto de Visas Starfrost Pues de esta manera Podemos traerlo a campo Y así no nos briquea No nos invoco un Manadium Realmente Si no muestro Con mil Bueno con las estadísticas Del Estos Vale El 1500 Es 2100 Vale O sea que te puedes bajar Estos dos Pero bueno Se entiende Luego llevaremos también Uno del Rage Phobia Simplemente porque Lo vamos a activar Para buscar Y demás Entonces no tiene mucho más La Terraformación Para todos los campos Y vamos a llevar Un Scarecloar Rival Simplemente porque es un Monster Reborn Nos va a permitir Traernos desde el cementerio De nuevo a este Entonces Podemos invocarlo Utilizarlo para el Pequeñajo Luego lo volvemos a invocar Y así pues Hacemos Link 2 Podemos hacer Sincronía Y demás Llevaremos Triple Hero Leaves Para el Prisma Obviamente Dado que es pues El Engine este que hay ahora De Prisma Que es bastante bueno El refuerzo del ejército Para los guerreros Tenemos a Prisma Tenemos también Al Rage Heart Tenemos al Dune Heart Entonces nos vale Para todos ellos Y por último Esta carta es brutal Dentro del mazo Y sinceramente Me parecería un delito No jugarla Al menos en esta composición El Clear New World Esta carta Es bastante curiosa Es una carta que salió Si no recuerdo mal En Pote De común Y es muy muy buena Porque es común Tras modificar Pero mucho mejor El efecto que tienes Que seleccionas un monstruo Que controles Lo destruyes Y si lo haces Te invocas especial A un monstruo Desde tu deck En posición de defensa Con un tipo Y un atributo Diferente al del monstruo Destruido Pero con un nivel Pero con un nivel inferior Al del monstruo Que hayamos destruido Y negamos sus efectos ¿Para qué nos sirve esto? Esto es muy interesante Porque si tú rompes A tu Rage Heart Puedes invocarte Baobabun ¿Vale? Porque Baobabun Es planta Y oscuridad Por lo cual Pues ya es diferente Porque este es Lucy Guerrero Pero con lo que es más interesante Es con el propio Baobabun Puedes romperte Un Baobabun Para invocarte Por ejemplo Al Mik Porque es Fairy Y es de agua Y este es planta Y es de oscuridad También te vale con este Porque es de tierra Y es de Fairy Y el Baobabun Te va a activar efecto Entonces vas a tener Dos bichos de nivel 3 Más un túnel de nivel 2 Que puedes hacer Por ejemplo Sincro de 8 Pero también puedes hacer El combo Para ir empezando Y hacer luego Sincro y demás Y puedes romper luego El Mik Y demás Entonces está bastante bien Como te da esa destrucción Pues te va a compar Bastante guay Con el Baobabun Para atraer los bichos pequeños Y luego empezar a romperlos Con Visas Starfrost Es para lo que estamos jugando Esta carta Apartado del Stradic Vamos a llevar doble Del Visus Astralode Bastante bueno Se nos va a invocar Destarando en nuestro cementerio Un Visas Starfrost Y un monstruo Con 1500 ataques Y 2100 de defensa Entonces se invoca muy fácilmente Cuando es invocado Va a destruir una carta En campo del oponente Así que no está mal Bueno Es una carta en campo Pero generalmente Lo hacemos en el turno Del oponente Yendo en segundo turno Si lo invocamos En primer turno Pues básicamente Lo que hacemos Es simplemente dejarnos Un monstruo de nivel 8 En campo Para luego hacer sincro de 10 Y ya estaría Llevaremos después Un mana de un Primeheart Es una carta Que es bastante curiosa De invocar Es la segunda carta En el juego Que puedes hacer Con solo tuners La primera es Goton Vale Ya os lo dejo por ahí Nos pide uno más tuners Más un monstruo de luz Entonces realmente Necesitamos dos tuners mínimo Y un monstruo de luz Lo vamos a hacer Con las dos bolas pequeñitas Con el Meek O con el otro No me acuerdo nunca del nombre Y un Visas Starfrost Generalmente Vale Si no también Pues aumentando el nivel De una de las bolas a 4 Más el Runeheart Más una de las bolas De nivel 2 Vale Es una carta muy buena Puede atacar un número de veces En cada battle Igual al número de tuners Que habíamos utilizado Para su invocación por sincronía Si utilizamos a Visas Ataca 3 veces Esto está muy muy bien Y puede ser convertirse En un bicho de 4000 Así que no está mal Además si esta carta Fue invocada utilizando Solamente en el apartado De los tuners A los Manadium El oponente no puede seleccionarla Con efectos de carta Y si esta carta Boca arriba Invocada por sincronía En posesión de su dueño Abandona el campo Por una carta al oponente Podemos invocarnos En especial un monstruo Con 1500 de ataque Y 2100 de defensa O un Visos Starfrost Que esté desterrado O en cementerio Entonces como veis Es una carta brutal Llevaremos también Un Vistial Dispater Que lo vamos a poder invocar Fácilmente Con un tuner Y un no tuner dragón En este caso El no tuner dragón Generalmente Va a ser El combo este Del acto al sincro Porque lo puedes hacer Con el Stardust Y es una carta Bastante buena Para tener un poquito Más de control Sobre el oponente Luego también Vamos a llevar Un Chen Jin Sincro 10 Que va a aprovechar El destierro Ya que el mazo Destierra Porque esto se invoca Desterrando materiales Ya lo hemos visto Y va a permitir Desterrar al oponente Una Barna de Flor Uno de los mejores Sincro de 10 Del juego Llevaremos también Un Axel Sincro Stardust Dragon Y llevaremos también El Stardust Dragon Para hacer el combo Y por último Un Stardust Charge Warrior Que se puede bajar fácilmente Y nos va a dar Un ligero poder de robo Aparte de Exit Vamos a llevar La Bambos Glingos Y os he comentado Para tener un poquito Más de control Sobre todo Break Token Y luego vamos a llevar Una de la Polusa Junto con una Crosship La Crosship está genial Porque te haces Crosship Y luego te bajas El Astralode Vas a tener Monster Reborn De gratis Y P Mascherena Vamos a llevar también El Cherubini Y vamos a llevar El Scarecrow El Lightheart Este simplemente Para el combo Buscarnos el campo Y demás La Mascherena Podéis llevar incluso Por ejemplo Closed World Si queréis aprovechar mejor La Mascherena O Nightmare Unicorn Pero yo generalmente La utilizo para bajar La Polusa Si me veo un poco apurado Y ya está Pero bueno Hay más opciones Para si no queréis Llevar Mascherena Pues tenéis La Lina Por ejemplo Está bastante bien Y demás Otra carta No la he metido Por tema de precio Y aparte porque estoy jugando El mazo tal cual Y no quiero gastarme De más en esa carta Pero sería también El Chaos Angel Este nuevo Ese también está Bastante bien Apartado de opciones Bueno pues Opciones que tenéis Podéis llevar una Del Manadium Imagining Si queréis un poder de robo Pero con el Bawabun Ya lo tenéis más que solucionado Luego también Una de la Counter La Referming Pero no es tan necesaria Con este mazo Al menos No En una versión pura Pues obviamente Sí En la Sprite Sí que se juega también Luego la Lina También es un Link 2 Bastante bueno Dado que de luz Sí que estamos jugando Bastante con el Visas Estamos jugando también Con el Riumhard Entonces no está mal del todo Y lo que os comentaba Una versión que es con los Sprite Que funciona también Bastante bien Puede ser otra opción A jugar Porque ya habéis visto Que estos son niveles 2 Y estos son niveles 2 Y casi siempre vas a tener Niveles 2 Si no también puedes Traértelos perfectamente Con Con el Gigantes Entonces estaba bastante bien Pero bueno A mí lo particular Ese sí que es cierto Que es un mazo Que me gustó Pero no tanto Me gustó mucho más este Y no mucho más Este sería el mazo De los Manadium Que yo os traigo Pues la versión esta Con Con los Brick Token Que me parece Si no la mejor De las mejores al menos Que podéis jugar La pura me parece una mierda Yo lo siento mucho Voy a ponernos ahora un combo Para que veáis un poquito Como funciona Para que veáis el campo Que puedo dejar Y con eso Finalizamos el vídeo Así que pasamos a los combos Bien Os voy a enseñar dos combos El primer combo que os voy a enseñar Sería el combo con Baobabun Que pues es básicamente El combo que hace el Manadium normal Que es el combo de bajar El Barrene de Flor Pero sí que es cierto Que de una manera Mucho más segura Para evitarnos Nibiru ¿Cómo vamos a iniciar este combo? Bueno Lo primero que vamos a hacer Es invocar de manera normal A la Baobabun Aquí pues podemos activar su efecto O podemos no hacerlo En este caso Bueno Vamos a activar el efecto Robamos lo mismo Ponemos el mod del deck Para que veáis un poquito Como funciona Hecho de eso Lo que vamos a hacer Es activar el efecto de visas Vamos a romper nuestro Baobabun Y vamos a invocarnos De manera especial a visas Desde mano Activando el efecto de Baobabun Al ser destruido Que es que nos permite invocarnos Dos Baobabunes Directamente desde nuestro deck Aquí pues bueno Podríamos hacer también El efecto de nuevo de robar Y pues así moveríamos Un poquito la mano De esta manera Ya hemos hecho Cuatro invocaciones La quinta invocación Se nos va en Bambúsling o Ship Shadow De esta manera Ya el oponente Si nos va a tirar un Nibiru Podemos anularlo Con esta carta Y ambos vamos a robar Dos cartas Bien Hecho esto Ahora lo que vamos a hacer Pues es básicamente Tirar al combo de Baroné Vamos a cambiar a visas Por nuestro Lightheart Y con Lightheart Vamos a buscarnos El campo Vamos a añadirnos El Ragephobia Vamos a activar Ragephobia Y con Ragephobia Nos vamos a añadir Del deck a la mano Un Scareclaw Que obviamente Va a ser nuestro Rageheart Con Rageheart Pues ahora lo vamos a invocar De manera especial A la zona Bueno justo debajo No a la zona A la que apunte Sino justo debajo Porque tiene que ser Una adyacente Y vamos a activar El efecto de Rageheart Para buscarnos Nuestro Scareclaw Arrival Ahora activamos El efecto de Arrival Para invocarnos A nuestro Visas Starfrost Y ahora pues Con Visas Starfrost Y Arrival Perdón Y Rageheart Vamos a hacernos La Baroné de Flor Y aquí pues bueno A mayores Podríamos hacer todavía El Astro Y podríamos hacer Más cosas Podríamos continuar Haciendo algo más de combo Este sería el combo básico Que tenéis para bajar Barone dentro del Maradion Pero sí que es cierto Que con este Baobabuino Lo hacemos mucho más consistente Ahora vamos a ver Lo que sería El combo con el Break Token Que podemos hacer también Con el Baobabu Bien aquí iniciamos De una manera similar A la anterior Invocamos de manera normal A Baobabun Pero aquí No activamos Muy importante Prohibido activar El efecto de Baobabun Porque como vamos a jugar Alrededor de Break Token Si activamos el efecto Del Baobabun No vamos luego a poder Activar el efecto De Raid of Aramesir Ahora vamos a romper Nuestro Baobabun Vamos a bajar Nuestro Bises Starfrost Y Baobabun Nos va a activar El efecto Para invocarnos Dos Baobabuns Aquí sí que podríamos Activar estos dos efectos ¿Vale? En este caso ya sí Pero con el que invocamos De manera normal No Ahora pues lo que vamos a hacer Es activar el efecto De... Bueno perdón Vamos a invocarnos A nuestro Lightheart Vamos a hacer el combo De Barone Igual que hemos hecho antes Pero no vamos a ir A Barone Vamos a hacer otra cosa Con ello Ahora lo vais a ver Nos añadimos el campo El planeta primitivo Ragephobia Y activamos su efecto Para añadirnos De nuestro Eca Nuestra mano De nuevo a Rageheart Vamos a invocarnos Rageheart Justo debajo del Lightheart Y vamos a activar su efecto Para añadirnos Arribal a mano Ahí estaría Y ahora lo que vamos a hacer En este caso No vamos a gastar Este Arribal Porque Bueno aquí podemos Robar una carta No vamos a gastar Este Arribal Porque no vamos a Invocarnos este Vichas Para hacer Barone Podría hacerse Pero no es el caso Sino que en este caso Vamos a hacernos Crosship Vamos a invocarnos Crosship Con estos dos monstruos Y con los dos Baobabunes Nos vamos a hacer Cherubini Ahora vamos a activar El efecto de Cherubini Con Cherubini Vamos a mandar a Cementerio Nivel 3 Directamente desde el deck En este caso Va a ser nuestra Water Enchantress Para aumentarle el ataque Pero lo que nos interesa Es tener la Water Enchantress En Cementerio Para desterrarla Y añadirnos Raid of Aramesir Como previamente No hemos activado El efecto de Baobabun Podemos activarnos Raid of Aramesir Y vamos a invocarnos La token Vamos a plantarnos La Faithful Adventure Y bueno Vamos a hacer el combo De Break Token Que muchos ya conocéis Bien Con el campo ya así Ahora lo que vamos a hacer Es activarnos el Arribal Directamente desde mano Para invocarnos De nuevo A Visas Star Floss Muy importante Que sea el Visas Star Floss Luego os comento el porqué Intentad siempre Esta zona central Vale Ocuparla con el Visas Porque el Visas Lo vamos a utilizar después Para Link Así os queda luego libre la zona Os comento el porqué Más tarde Pero bueno Como hemos invocado el Visas Vamos a hacer todo el combo De Break Token Nos vamos a añadir Dracovac a mano Ahora Vamos a activar El efecto De la Faithful Adventure Vamos a descartar El Dracovac Añadiéndonos el Grifo a mano Esto ya Bueno Os lo conocéis Básicamente Ahora esto se va a equipar Directamente al token Lo hemos visto ya Este Enjain En muchas ocasiones Y pues realmente Podemos hacer Mucho combo con él Ahora pues bueno Nos invocamos al Grifo Que eso podría haberse encadenado Y ahora lo que vamos a hacer Es invocarnos A Polusa Con el efecto De Lightheart Vamos a invocar El Lightheart Porque encontramos a Visas Es por eso Por lo que hemos invocado Y Lightheart Nos vamos a hacer Una A Polusa Como veis al final Tenéis muchas opciones Porque con la token Y el Visas Podemos hacer también Cinco de 10 O sea al final Podéis hacer un poquito Lo que queráis Bien ¿Por qué hemos dejado Este hueco entonces libre? Porque ahora Lo que podemos hacer es Invocarnos a nuestro Astral Y Podemos desterrar Cualquiera de estos O sea El Visas Con cualquiera de los De 2100 de defensa Y tal Para invocarnos al Astral Y se nos activa El efecto De Crosship El del Astral No lo vamos a activar Porque iríamos primero Pero haríamos el de Crosship Y con Crosship Vamos a poder invocar Algo desde Cementerio En este caso Ya no tenemos Algo realmente viable O sea Podemos utilizarlo Para hacer más Querena Por ejemplo O cosas así Pero lo interesante Sería que por ejemplo Hubiésemos Porque en mano Obviamente Hemos tenido más cartas Como lo hemos hecho Con dos cartas Pero podríamos tener Por ejemplo Los de nivel 2 Que podríamos haberlos invocado Previamente Y demás Entonces podríamos Hacernos Baroné Y ese tipo de cosas Y si no Otra opción Porque al final El mazo Lo podéis modificar De muchas maneras Si por ejemplo No tenéis Pal Dispater Pero lo que sea Yo por ejemplo Metería un Abramax Porque ahora Con lo que invocaseis Podréis hacer con Astrauth Y ese bicho Una IP más querena Y podréis por ejemplo Bajar Abramax En el turno de la oponente O la Closed World Que os comenté También podríamos Quitarle un monstruo de la oponente Y bajarnos esa Closed World Como veis Tiene varias opciones Y el mazo Pues deja bastante A la imaginación El mazo Como ya os comento Además a mi me parece La mejor versión Podéis llevarlo con el Sprite También Hay un combo con Sprigans Pero a mi la pura Yo no os la recomiendo Porque me parece Que vais a invertir mal El dinero Si lo jugáis pura Me parece que es Bastante más mediocre De lo que es realmente Con otros engines Y sobre todo Con este del Raid Token Y no mucho más Como siempre digo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos al canal Si estáis suscritos Compartidlo Recordad que abajo En la descripción Tendréis link Para descargarle Que igual directamente Yu-Gi-Oh Pro También que tendréis En la cienbros premium Por si queréis Apoyar el canal Económicamente Y al botón En la suscripción Que cumple con la misma función Y recordaros Las redes sociales Para apoyar el canal Y que esto Siga creciendo Y siga subiendo vídeos Por último Simplemente mencionaros Que este fin de semana Que viene Tenéis la Didi Cup No os olvidéis En apuntaros Los que queráis Tenéis toda la información En el apartado De pestaña de comunidad Y también el Discord Para preguntarnos El Discord de la Didi Cup Os recomiendo Que participéis Hay tremendos premios Tanto para el primer puesto Como para el segundo Como para el tercero Y entre ellos Hay dos cajas De Cybernetic Horizon De material sellado Por 5$ Podéis llevaros Tremendos premios Así que No perdáis la ocasión Cojáis Sin mucho más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Chao